México inició este año escolar con un nuevo plan educativo piloto que impulsa la inclusión desde una perspectiva anticolonial en al menos 30 escuelas públicas por estado. El plan sostiene que la nueva escuela mexicana debe adoptar una perspectiva de buen trato, por lo que se deben cambiar los estilos de vida, creencias y comportamientos machistas, coloniales, racistas y discriminatorios arraigados en la sociedad. El programa piloto también requiere que los estudiantes aprendan a cuestionar las versiones particulares sobre el mundo que parte de una visión patriarcal y heterosexual de la realidad. La medida ha despertado el rechazo de los padres quienes advierten que se está utilizando para imponer una agenda ideológica en los niños. Yuli Mendoza García, vicepresidenta nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, dijo en TD que a los padres de su organización les preocupa que este nuevo plan divida aún más a la sociedad. Esta narrativa definitivamente polariza, polariza dentro de las mismas aulas y al estar tal cual escrito así dentro de ya de un plan y programa, estás ya polarizando a los estudiantes y el estar menospreciando a los que piensan diferente a lo que viene en un plan y programa hace división. Y yo creo que lo que menos necesita México hoy es la división. Mendoza también señala que el nuevo plan de estudios debería enfocarse en el respeto a la libertad de ideas y pensamientos. Tengo que educar el respeto hacia cualquier ser humano, ¿no? Tengo que educar en la dignidad de la persona, tengo que educar en el trabajo y en el esfuerzo, más que en un concepto más global, ¿verdad? Y no tan específico. No va a haber en una comunidad el que todos estemos de acuerdo. Podemos tener cosas en común, sí, pero va a haber, siempre va a haber puntos de opinión distintos. Alma Maldonado, doctora en Educación Superior e investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, dijo a Entity que aún existen muchas dudas sobre cómo va a implementarse este plan de estudios. No tenemos los libros de texto, no tenemos los conocimientos específicos que está proponiendo este plan de estudios y tampoco conocemos las guías para el personal docente. También señala que debido a esta incertidumbre existe la preocupación de que se puedan degradar algunos conocimientos. No sabemos cómo van a abordar el resto de conocimientos que son muy importantes y que pueden ser claves y base para seguir con la trayectoria académica y que puedan quedar relegados o un poco degradados. Por su parte, la secretaria de Educación Pública Mexicana, Leticia Ramírez, defendió este viernes el nuevo plan educativo diciendo que busca consolidar la, cita, revolución de las conciencias, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el país vive una realidad nueva y no se pueden aplicar los mismos métodos de enseñanza. En respuesta al plan piloto, la Unión Nacional de Padres de Familia lanzó una petición para que el gobierno detenga la aplicación del plan. Hasta ahora el pedido ha sumado más de 37 mil firmas.